¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vente, Luca! ¡Claudia! ¡Qué sexy! ¡Luca! ¡Amor! ¡Hola, vida! ¡Hola, vida! ¿Cómo vas, Meli? ¡Bien! ¿Cómo te trata la vida aquí? ¡Súper bien! ¡Tranquila! Pues ya no ha llorado que es ganancia, Vanessa. Ya no ha llorado y eso es ganancia. Lloró en la gala. Por eso, pero ya no ha llorado. Ya no ha llorado. Ya entró, señor. Estamos bien. Porque el otro no llora. ¡Luca! ¡Cómo me duele! ¡Luca, cántale! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo vas? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Falta Melisa, no! ¡Qué onda Melisa! ¡No bad vibes! ¡No bad vibes! ¡Muy bien! ¿Sientes ese nuevo look? ¡Qué bueno que estás de vuelta con nosotras! ¡Gracias, Vanessa! Yo sé que es la única que me extraña. Ni siquiera él. No, no. Muy bien, chicas. Pues nada, quiero darles la bienvenida a este día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya vio que están jugando, platicando, la pasaron bien. Sobreviviendo. Sobreviviendo. ¿Cómo vas? Con Austin, baby. Bien. Bien. ¿Cómo sonríe? Pero bueno, vamos rápidamente a conexión. Por favor, a casa de los caballeros. El poder del amor. Mi vida es difícil. Y necesito ser fuerte siempre. Lo que vos muestres debilidad te hace más cercano a las personas también. Porque si todo el tiempo intentas ser fuerte, el más fuerte. Eso creo que te aleja un poco de la gente. Creo que nadie te quería molestar, sino que sorprende verte así. No me acuerdo, en realidad vos no estabas así. Cuando te fuiste así, ni en algunos momentos no se te veía así. Y de un momento a otro, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, blusa. Si necesitas hablar con alguien, ¿quiere contar algo? Sí. Dios fresco. Amén. Gracias. Chicos, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Cómo va el ánimo, la actitud? Ansiosas por las preguntas que nos vas a hacer. Fred, sí, tú deberías estar un poco ansioso, pero vamos a comenzar. De momento, por lo más suavecito, quiero hablar con Mariela Alejandro. Están a punto de cumplir un mes. Cuénteme cómo va y cómo va esa relación. Qué loco. Así de rápido pasó. O sea, se escucha rápido decir un mes, pero han pasado muchísimas. Yo siento que ha sido mucho más tiempo. El choque de emociones y el sub y baja y todo, pero ya hemos un tiempo. Lo que hace más baja o sube. En que estamos ahí, Melissa, que estamos muy bien. Y no, yo soy súper contenta. Yo soy súper contenta. Alejandro. Super bien, Vanessa, me siento contento. Hipócrita. Yo había dicho en algún momento que a medida que más la voy conociendo, la admiro más. A medida que más me voy tropezando con ella, la admiro más también por su manera de resolver los tropezos. Entonces es muy cool, como digo siempre. Y nada, estoy contento y que vengan los siguientes tropezos. Vamos a tenerlo y que vengan los siguientes tropezos. Yo estoy muy ansioso por tropezar. Claro, sin miedo. Sin miedo a tropezar. Alejandro su frase. Mariela, fíjate que obviamente hay que recordarles a todos que estamos en el último mes del poder del amor, el último mes de terreno en común y comentabas un poco de cómo te imaginas tu relación saliendo de aquí con las amigas y muchas cosas. Cuéntame un poco de qué te visualizas, cómo te visualizas. Tengo mucha en un momento se lo dije a Alejandro. Tengo mucho y cada vez, cada día que pasa más. Tengo mucha ansiedad por ya querer estar afuera con Alejandro, llevarlo al supermercado, que te encanta, que no entiendo. Pero me encanta también esa actividad. Me encanta ir al supermercado, me relaja. Me encanta grabar dos productos y normalmente esto, yo lo hago sola y tengo una ganas de poder ir con Alejandro y decir, ¿cuál te parece mejor? Mira, mira cuántos carbohidratos y cuánta grasa saturada tiene este producto. No, me encanta. O sea, ya me visualizo con Alejandro en San Pedro Sula, llevarlo allá, conocer mis lugares. En el supermercado tres horas. Su lugar es el super. O sea, me da mucha, me da mucha. El querer ya llevarlo. Chicos allá. Me da mucha ansiedad. O sea, el que ya suceda y me da mucho miedo también. Claro, pienso. Es normal. La comparación y lo dije hoy también. Pienso en ya poder estar en la casa de una de mis mejores amigas. Tiene dos hijas. Que él se está tomando su aguita dulce con el esposo. Yo platicando con él, o sea, estar en haciendo el asadito. El asadito, la baleadita, el pollo chuco, comiendo la comida que nos gusta. Llevarlo a conocer todo lo que es mi realidad y mi vida. Y me da muchas ganas, pero mucho miedo. Porque así como todo puede salir bien, que es lo que yo siento. Todo puede salir. Te invito.